Tocándome, te avisé, estoy aquí, estoy aquí, por la plata, chicas. Qué linda que estás, Bárbara. Ay, ¿viste? ¿Dónde estás, Barbie, en el baño? Perdoname, gorda, pero te escucho tan como el orto. ¿Dónde estás, mi vida? Estoy en el mismo lugar de siempre, en el cuartito Barbirulo. ¿Cómo es el Barbirulo? Un lugar para apoyar bien el culo. Totalmente, imagínate que un culo, donde tiene que estar varias horas sentada. Porque a veces, es el único lugar, el cuartito Barbirulo, donde yo me pongo y me siento a pensar a ver qué les voy a contar cada día. O sea, estoy horas y horas exprimiendo el cerebro, que a veces no sale nada, y a veces salen cosas fantásticas. Si yo ayer, cuando te escuchaba desde mi casa, que se escuchaba como con mucha reverberancia, con mucho eco, digamos, pensé que era yo que tenía el problema yo en casa. Pero no, seguimos con la situación en tu casa, ¿eh? Sí, sí, yo ya no sé qué hacer. Y venir a trabajar y contagiarte. Sí, es eso. El lunes estoy allá. ¿Ya te dieron el alta? El alta me la dieron antes de ayer. Me la dieron antes de ayer. Y tengo así una primicia para darles, que eso lo tengo que consultar con... Me llamaron hoy de la Fundación Huésped para darme la vacuna china. Que a mí me da mucha confianza. ¡Qué bien! Porque yo me anoté en la lista para la Fundación Huésped para darme la vacuna. Entonces, ayer casualmente vi una nota que le hicieron a Cormillot, que a Cormillot también se la están dando la vacuna esa, y yo dije, ¡ay! Me la voy a dar como loca, total. Pero tengo que hablar, porque yo ya tengo anticuerpos formados. Ahora sí. O sea que, no sé, capaz que me dicen, bueno, vengas en tres meses. Pero la China, ¿la China es la que dura tres meses? No lo sé, no, no lo sé. Nadie nos va a poder contestar eso, porque estamos en un medio de comunicación que sería interesante poder comentárselo a los oyentes. ¿Cuánto dura la inmunidad en cada una de las vacunas, no? Porque estaría, sería algo bueno. No, no lo sé. Yo me anoté porque me aconsejó mi médica, me dice, anotate que en la Fundación Huésped están buscando voluntarios, yo me anoté, me llamaron, y al mes me volvieron a llamar hoy a la mañana, y me dicen, ¿cuándo se la quiere dar? Bueno, mañana, pasado. Pero tengo que contarles esto de que yo tuve COVID. Claro. Y que, bueno, y que tengo anticuerpos formados, como para salir a la vida airosa y brutal, ¿viste? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Contame cómo fue toda la relación, no sé si esto ya lo charlaron al aire, pero quiero saber cómo fue esta relación entre, no sé si dos COVIDosos, porque no sé si tu marido también tuvo COVID, ¿no? Porque nunca lo sabremos, porque nunca, no, no supimos si estaba contagiado o no. No, nunca supimos que estaba contagiado porque no me dio ni un síntoma. Así como yo tampoco. ¿Quién diría que está gorda de riesgo? Sí, pero tuviste un año sin venir porque eras de riesgo, gorda. La concha de tu hermana. Un año no viniste a trabajar porque eras de riesgo y al final no eras tan de riesgo. ¿Podés creer que con toda la obesidad del mundo que yo tengo, con toda la hipertensión que tengo, con los graditos de diabetes que tengo, era de riesgo? Y no me pasó nada de nada, de ningún síntoma, nada. Todos me preguntaban cuándo fue su primer síntoma y a mí me daba vergüenza decir, nunca, nunca, que no, que nunca, que no tengo nada. No fue como a vos que sí te dolía la cabeza. Sí, a mí me doyó la cabeza. Humberto, y Humberto le daría todo. Humberto tuvo fiebre. Sí, no, yo tenía 36 más, la temperatura más baja del mundo, 36, 2, 36, 3. Yo dije, ay, por favor, que no sirve. O sea que no sirve tomar la temperatura, lo repito por las dudas, que si uno se está cuidando solamente con la temperatura cuando entra un trabajo, o con la temperatura cuando vas a entrar al supermercado. O sea, sirve si hay alguno que realmente demuestra su sintomatología mediante la fiebre. Pero hay muchísima gente que no levanta fiebre y que está encovidadísima. Así que no, ojo. Pero, Negra, si vos no hubieras dado positivo, yo ese viernes me iba a tirar tickets de COVID por la vida. Yo si Humberto no hubiese tenido fiebre, no sé si me lo iba a hacer, porque yo no sentía que tenía otro... No tuve muy claramente, hasta que Humberto dijo, tengo fiebre, no tuve claramente que era un síntoma de COVID. Porque el síntoma de COVID esperás que te duela la garganta, esperás tener tos, esperás la fiebre alta, la gripe, la sensación de gripe, y nada de eso fue lo que ocurrió. El veredicto de Humberto nos mandó a todos e hizo parnos. Y bueno, y a mí me ensoparon el lunes y me preguntaban, ¿tenés algo? No, no tengo nada, vengo porque un compañero dio positivo, punto. Y después me llamaron del gobierno de la ciudad, me llamaron infectólogo, me llamó hasta el... Me faltaba que me llamara Alberto Fernández para ver cómo estaba, porque me llamó todo el mundo, todo el mundo. Pero bueno, la verdad que me he sentido bastante contenido por vos, por todo el equipo. Estábamos preocupados, imagínate que te pasaba algo. Y yo no me hubiesen perdonado. Yo no me hubiesen perdonado pensar que te contagié a una... La maté a la Barbie, me muero. No, yo quería pedirte que en el caso de morirme, un lindo homenaje y que me ponga alguna baldosa en la puerta de la radio. No, pero eso es un homenaje de mierda. Pedite un homenaje en serio. ¿Para qué querés que te pisen una vez que...? ¿Para qué querés que pisen tu nombre? No está bueno. Bueno, algo, alguna plaquita en bronce, algo así. Acá vino la Barbie, listo. Este, nada, quiero hablar de un tema que a mí me hizo emocionar mucho este fin de semana, porque es una serie que la tienen que ver todos, todos. Después voy a pasar el link por Instagram, no me lo van a dejar pasar, pero lo voy a subir a Twitter, a la Barbie, ok, porque es una serie que la tienen que ver todos, todos, todos. Se llama It's a Sing, que es el mismo nombre. ¿Saben que mi inglés es muy para atrás? Y Twitteripo. It's a Sing. It's a Sing, que es un tema de los Pechos Boys. ¿Qué significa It's a Sing? ¿Es un pecado? ¿Sería? Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Y más o menos, yo me sentí muy identificado, porque en los ochenta, yo la verdad que me despertaba sexualmente a todo y me había comido hasta el cuco. Realmente era todo, todo, todo. Me había comido todo y sin ninguna preocupación, hasta que, bueno, llegó la gran noticia de qué, de la peste rosa. Imagínate, tú estábamos todos, encima vino la Rock Hudson, que dijo, bueno, la noticia de que muere Rock Hudson fue muy fuerte para todos. Igualmente había como una cosa inconsciente, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Era como el COVID, ahora que vos pasaste las dos circunstancias, bueno, el otro no estuviste nunca infectada, pero la situación de sentir, a mí no me va a pasar, estabas cogiendo de a cinco, sin forro, en un tugurio, y uno decía, no, yo no me voy a contagiar, pensaba así. No me voy a contagiar, claro, y a quién ibas a culpar, si a veces ni te enterabas quién te garchaba, o sea, era tremendo, eran fiestorros tremendos en túneles que vayas a ver, viste, sordidos, porque la juventud te llevaba a ser de todo, de todo, y a mí no me, era, te sentías inmune, que no te iba a pasar nada, a mí qué me va a pasar, me voy a poner a toser delante de una vieja, que me tosan en la cara ahora, total, a mí nadie me va a contagiar. Más o menos era una situación así, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, hasta que te pasa, hasta que sentís un pequeño síntoma. Este, nada, cuando apareció toda esta noticia fue tremenda, los católicos que éramos castigados por la vida que llevábamos, y las libertades que nos tomábamos, y ya era un nene inconsciente que me tenía que hacer el examen, y era un miedo tremendo, porque el examen, si vos dabas positivo, te citaba a la médica y te lo decía, y si dabas negativo, directamente te lo daba loca, pasa, sos negativo, no tenés nada. Y ese día del examen me lo fui a hacer, y realmente tenía un miedo tremendo, encima me fui solo, no se lo conté a nadie de nadie, ni a la Tillin se lo conté, porque me daba vergüenza a contarlo, era una vergüenza decir que tenías esa enfermedad, porque eras el puto que se recibió encima con la enfermedad más terrible de la humanidad, que es el HIV, tremendo, tremendo. El día que me da el examen, me da, me lo da directamente, no me cita, y doy negativo, y tan burra, tan desinformada, y tan ignorante, que yo pensaba que negativo era positivo, y me fui llorando de lugar. ¿Por qué tan ignorante? Porque sabías lo que llevabas en ese culo, vos sabías todo lo que habías hecho. Cuanto pecado. Había un back adentro de este culo, había tanto, y yo dije, es que era el puto cantado, era esto, más vale, más vale que sí. Esta pequeña historia que les estoy contando, esta cosita apenas se ve reflejada en esta serie, que la tienen que ver, porque es de un director maravilloso, de Russell Davis, que es el de Years and Years. Es increíble, y es autobiográfico también, porque uno de los actores, uno de los personajes de la serie, está también en estas, hace de él, en ese momento de los ochenta, esto ocurre entre los ochenta y uno y los noventa, donde era una generación desasistida, víctimas de leyes macabras del Estado, por tener la enfermedad te metían preso, las administraciones eran inoperantísimas, y muchos la tienen que ver porque se van a sentir identificados. ¿Qué muestra esta serie? Porque tampoco la quiero spoilear, y decir, pasa esto, aquello, lo otro, como cuento siempre en una película. Y hay salidas del, porque muchas, se trata de la historia de cinco chicos que se vienen de distintos lugares de Inglaterra a vivir a Londres. Londres significaba la libertad, expresarse, ser quien uno quería ser, y entonces se van conociendo todos en boliches, en distintos lugares, y se mudan todos a una casa, la casa de Jill. Jill es la actriz que trabaja en Years and Years, la morochita, la hija del matrimonio. Ah, me encanta. La morochita, es divina. La que se pone en los dedos, la que se pone el teléfono en los dedos. Esa misma, esa misma, está maravillosa, Elizabeth. La tenés que ver, decirle a Vicente que te la conecte de alguna manera porque este fin de semana la tenés que ver. ¿Por qué? Por favor. Bueno, voy a intentar, voy a intentarlo. Intentalo, intentalo porque es maravillosa. Bueno, son cinco personas que se van conociendo. Jill, que es esta actriz que te digo, y otro más, son actores. Después viene otro chico. Es como fama, es como fama, pero... Pero de putos y de libertinos. En esa casa que se llamaba The Pink Palace, así la bautizan entre todos ellos, el Palacio Rosa, es una casa que queda en el medio de Londres, y viven la vida loca. Sexo, de todo. Bueno, hasta que se enteran también de toda esta noticia de los enfermos de HIV y SIDA. Y entonces todo esto pasaba en Estados Unidos, que era donde pasaba todo. Ah, y a nosotros no nos va a tocar. Y tenían esos pensamientos, esos pensamientos que, bueno, que se van conociendo todos entre ellos. Y la verdad que es muy hermoso porque esta chica, Jill, empieza a subalquilar cuartos donde realmente, más que amigos, ya son una familia y cada uno se preocupa por cada uno de ellos. La historia también pasa por escapar de la familia, por salir del clóset sin que tu familia se entere. Hay uno de los protagonistas que es un chico negro de familia evangelista que se tiene que ir de la casa porque le pegaban mucho y una de sus hermanas le da dinero para que escape de una vez por todas de esa familia y directamente cuando escapa se siente libre y se hace drag queen. Es divina, 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 la tienen que ver la chica de la casa y uno de ellos se dedica, como ya te dije, a la actuación, triunfan en lo que les gusta. El chico que es actor no puede decir que es gay porque si no, no lo toman para ciertos papeles. Entonces, muestra una realidad. ¿Te acordás cuando yo hace mucho te conté la biografía de Rob Hasson que lo dejaron solo en... Rob Hasson. Rob Hasson. Rob Hasson. Bueno, no me va a salir nunca. Pero decinos, ¿cómo fue? ¿Cómo era lo que nos contaste de Rob Hasson? ¿Te acordás de Rob Hasson que te dije que lo dejaron solo directamente en un pabellón solo, sin atención? Bueno, en esta serie directamente lo vas a ver a uno de los protagonistas que le dan la comida y se la dejan en la puerta de la habitación para que la recoja como un preso. De esa manera eran tratados los enfermos de HIV y después vienen todas esas cosas que cuando muere uno la familia no acepta a la pareja de otro y se quedan con todos los bienes. La tienen que ver. Es de 10 Barbies, 10 Barbies le doy. Porque el mensaje más conmovedor de todo esto es que ese palacio, el Palacio Rosa, como es denominado por ellos, se forma realmente la familia elegida. La familia de los amigos. La familia que va a venir por vos y te va a ayudar en las buenas y en las malas. Las familias, lo que hacían en esa época, cuando se enfermaban de HIV, de SIDA directamente, porque lo descubrían tarde, era llevárselos de esos círculos de amigos, llevárselos a la casa y guardarlos y que no tuvieran relación con nadie. Como si fuera la vergüenza más espantosa del mundo. Y la discriminación de la gente. Ahí nacieron las primeras militancias para que las droguerías no se quedaran con el dinero y pudieran entregar la medicación que se iba dando en esa época. La tienen que ver. La tienen que ver y la música... ¿Cómo hacemos para verla, Roberto? Porque la tienen que ver, la tienen que ver y que hay un link. Voy a subir un link a mi Twitter, la Barbie, la Barbie OK, lo voy a subir ahora, ni bien terminemos. Cuando vos decís hablar de un link, únicamente la podés ver en una computadora. Yo no la puedo ver en la computadora. Claro, se estrenó en HBO, no hay manera, pero se estrenó el 21 de este mes, no, del mes pasado en HBO. Y bueno, entonces si vos tenés Flow o tenés este... yo lo tenía cuando me dijiste, la busqué en Flow, que es peor que On Demand, que era mucho mejor On Demand, y no me saltó, me decía que no existía. Capaz que no se estrenó aún acá en Argentina, pero yo voy a mandar el link donde mucha gente la pudo ver sin problemas, y quiero que la vean porque para los putos nuevos, para los putos de las nuevas generaciones, para que vean realmente cómo se la pasaba en una enfermedad que sigue siendo cruel, sigue siendo una fea enfermedad, pero hoy por hoy es súper llevable con la medicación existente que hay ahora, y no como en esa época que eras tratado realmente como un delincuente por ser homosexual y por tener HIV. Así que bueno, nada. La música, la música pueden buscar todos los playlists, están todos con el nombre que yo no sé pronunciar tan bien, It's a Sing, buscan playlist. Perfecto lo dijiste, perfecto, mi amor. It's a Sing, y está toda la música, la música es una caja de alhajas de los años 80, de todo lo mejor que se te ocurra. Y para hoy tengo uno de los temas, no voy a poner ni pecho voice, ni nada de eso, ni voy a poner un tema de ella. Música de putos, ¿qué es? ¡Ay! La música de putos que todos bailamos y era divino. Y hoy voy a poner un tema de ella porque a mí me encanta y nunca la puse. Voy a poner a ella, a Tina Turner. Y el tema que más me gusta y que me ponía una peluquita explotada y lo bailaba y hacía el pasito, todo salteadito de Tina, el tema de Best es el mejor para mí de Tina Turner. Chicos, véanla, ahora subo el link a mis redes. ¡Y el lunes estoy con ustedes! ¡Vuelve la Barbie! ¡Grande Barbie querida! ¡Tina Turner!